Muy buenos días mis queridos alumnos, vamos a empezar las clases el día de hoy esperando que se encuentre bien de salud, que haya pasado un feriado muy bonito Sé que para este feriado la gran mayoría pudieron salir, pero otros para evitar contagios preferimos no más quedarnos en casa, entonces ya queda a disposición de cada quien cuidar la salud de todas las familias Vamos a empezar con el minuto Mariano, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en detención y líbranos del mal Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bueno, después de este minuto, vamos a empezar recordando lo que es la clase del día viernes El día viernes tuvimos que cosa, con el uso de la R y de la doble R En sí, por su sonido, tenemos que es el sonido suave y el sonido fuerte Entonces, estábamos viendo aquí cuál era la regla número uno que decía que se escribía con R, o sea, el sonido suave ¿No? Palabras ¿No? El sonido suene suave, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo jirafa Jirafa Si nosotros escuchamos, ¿no? El sonido es suave Por lo tanto, se escribe con una sola R ¿No? En cambio, en la regla número dos Vamos a observar, ¿no? Que yo tengo aquí la palabra La imagen De una Rosa ¿No? En la cual Para poder Este Escribir esta palabra Debemos de acordarnos la segunda regla La cual nos indica ¿No? Que el sonido es fuerte Pero no nos confundamos Porque hay dos clases de sonido fuerte En sí Con La siguiente regla Que está acá La regla número cuatro Usted se da cuenta Rosa Y lo que es guitarra O sea, tienen El mismo sonido Pero hay que Hay que identificarlo ¿No? Por ¿Qué? Vamos a identificar El sonido fuerte Inicial Y el sonido fuerte ¿A qué me refiero fuerte inicial? Fuerte inicial Como su nombre mismo lo indica Fuerte Inicial Inicia Entonces Al desarrollar Este sonido Al inicio Entonces usted Automáticamente Usted debe de acordarse ¿No? Que se escribe Con una sola Así sea fuerte ¿No? Entonces Así el sonido suene fuerte Entonces Esta es la regla Número dos ¿No? Y la regla Número tres En la que Podemos escribir ¿No? Palabras Que llevan Esta letra ¿No? Con las sílabas Este Compuestas ¿No? O trabadas Tenemos aquí Brisa Princesa Grosella Drenaje Y trabajo Y la que está acá La regla número cuatro ¿No? Simplemente El sonido es Fuerte ¿No? Fuerte Y la podemos identificar ¿No? Que se puede escribir Con doble R Este ¿Por qué? Porque siempre Van a ir En medio De dos vocales En este caso La palabra guitarra Está en medio De la vocal A Y de la otra vocal A Guitarra ¿No? Es con do Doble R ¿No? Entonces Recordemos muy bien eso ¿No? En la primera regla El sonido es Suave En la segunda regla El sonido es fuerte Pero es fuerte Inicial ¿No? En la tercera regla Podemos ver ¿No? Que todas las palabras Que tengan Sílabas trabadas ¿No? Se escriben Con esta letra ¿No? Y por último En la regla número cuatro Que se escriben Con doble R ¿No? El sonido es fuerte Y al mismo tiempo Te debes hacer cuenta Que está en medio De dos vocales ¿No? Eso es Lo que respecta A la clase Del día De hoy ¿No? Ahora Vamos a hablar Sobre lo que es El Lo que es la feria De la lectura El yo leo ¿No? Entonces Yo le voy a pasar Un pequeño archivo Para que sirva ¿No? Como guía ¿No? Y a su vez Poder trabajar Esto ¿No? Este ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros Micro relatos ¿No? ¿Y qué es lo que es Micro relatos? Este va a A hacer Un pequeño relato De las cosas Que pasaron ¿En qué? Durante la pandemia ¿No? Durante la pandemia Es verdad Que estuvimos aislados Estuvimos en casa ¿No? Pero Desde casa Veíamos ¿Qué pasaba Hacia la parte De afuera ¿No? Ya sea la principal Ya sea afuera De la calle ¿No? Hubieron muchas cosas Muchas Experiencias Que se vio En ese momento ¿No? Entonces Es en base a eso Que nosotros Usted Va A relatar ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que observó? ¿Qué es lo que a usted Más le llamó La atención ¿No? Por ejemplo Yo Yo me asomé A mi ventana Porque en sí Eso va a ser O sea Usted va a iniciar Su micro relato Diciendo Este Va a comenzar así Desde la ventana De mi casa Pude ver Entonces ¿Qué es lo que usted Pudo ver? Por ejemplo Yo vi pasando A cierta persona Que salía Que salía Este Con un vecino Este Llevándola cargado Porque se iba Al hospital ¿No? Un ejemplo ¿No? En medio De todas las circunstancias ¿No? ¿Cómo te sentiste En ese momento? Al menos Yo en ese momento Me sentí Asustada ¿No? Temerosa Por lo que Estaba pasando A nuestro alrededor ¿No? Hubieron muchas personas Que fallecieron Entonces De eso se trata ¿No? Entonces Este En sí Yo voy a enviar Un archivo En la cual Este Usted va Con ayuda De su mamá De su papá Va a leer Y para que Vayan haciendo Ese micro relato ¿No? Entonces Esto va a tener Una duración ¿No? De este De No, no es duración Más que todo es Este De De palabras ¿No? Que va a abarcar De 80 A 100 Palabras ¿No? Entonces Es lo que va a abarcar Su micro relato ¿No? Este Va Podemos ver Dice que De cualquier Ventana De tu casa Observaste Pasar a las personas Como le dije A pie En automóvil ¿No? Vieron a perros Vieron a gatos Insectos Los pájaros ¿No? Entonces En sí Es su imaginación Y yo sé Que ustedes Han vivido Este Experiencia ¿No? Desde el lugar De su casa Ya sea Este Dentro O fuera Pero vamos A enfocarnos Que Usted Va a hacer Un relato Pero es De que Usted Observó Desde la ventana Hacia afuera ¿No? Entonces Eso va a ser El tema ¿No? En la cual Va a tener Este Usted lo que va a hacer ¿No? A escribir Este Lo va a hacer En Ya sea Un párrafo O una oración Entonces Todo eso Tenemos que Ya ir Haciendo ¿No? En el momento De que usted Está haciendo Su relato Aparte Usted también Tiene que Este Hacer una buena Caligrafía ¿No? Vaya escribiendo Despacio Que nadie Le va corriendo Dibuje La letra Entonces Todo eso Se va a tomar En cuenta ¿No? Y ya Como le dije A usted Debe de tener A lo menos De 80 A 100 Palabras ¿No? Entonces Es lo que Le puedo decir Y a su vez ¿No? Yo este Esto va Lo voy a recoger Hasta El martes 18 O sea Que va a tener Una semana exacta Para poder Trabajar ¿No? Despacio ¿No? Y con buena Letra Preferible Que la escriba A usted No quiero ver Letra de la mamá No quiero ver Letra del papá Porque recordemos Que es una Feria de la lectura En la cual Usted Es el participante Usted es el que Va a trabajar No la mamá Ni el papá ¿No? La mamá O el papá Le puede ayudar ¿No? Con palabras Que por ejemplo Que no sean Repetitivas En el momento De hacer Su micro relato ¿No? Buscando Sinónimo ¿No? Entonces Este Es lo que yo Le estoy indicando En este momento ¿No? Entonces Queda abierto Lo que es La feria de la lectura En la cual Usted va a trabajar ¿Sí? Gracias ¿Sí? No?